Estas son las mejores tostadas a la francesa que yo me he comido. Creo que la clave es el relleno y que estén bien tostaditas. Corte el pan brioche en tajadas gruesas. Y esto no es pan sin bol, esto es pan con bol, con bolsillo. Oiga, pero si yo tengo imperfecciones, me van a ver, Pablo. ¿Qué? ¿Un granito o alguna cosa? Como digo, como que lo vamos a volver más suave. Vamos a suavestar. Para el relleno, en un bowl, queso crema, crema de leche y un chorrito de vainilla. E integre. Y pele ese bowl que no le vaya a quedar nada de relleno. Me da todo lo que sea. No digo, Pablo, a mí si no me van a hacer esos tomas porque... Y para remojar las tostadas, vamos a hacer una mezcla de huevo. ¿Qué pasó con la yema? Tuvimos un inconveniente. Huevo, leche, azúcar, vainilla, canela y un poquito de sal. ¿Es necesario así de cerca? ¿Va a comer las tostadas o la cámara? Pero mi idea es lente. Bate, que bate, que bate la cosa de las tostadas francesas. Para adentro de las tostadas y déjalas un rato. ¿Cuánto es un rato? Pues como 15 minutos, por ahí, no sé. Está bien, bro. Y voltea esas bebés. Y vamos a hacer azúcar con canela. ¿Cómo se hace? Se mezcla azúcar y canela. Oiga, ¿será que los franceses inventaron las tostadas a las francesas? Pero se llamaba pan perdu, pero Maca lo pronuncia bien. ¿Pan perdu? PAN perdu. Otra duda. ¿El francés, cuando las personas se hacen las uñas, ¿realmente se le inventaron los franceses? ¿El qué? ¿El francés, Pablo? No, yo nunca me he hecho eso. Pues yo tampoco, pero... Mix de azúcar y canela en la parte de arriba y las ponemos a dorar sobre mantequilla. La idea es que queden doraditas, fresco que no están quemadas. Ese crunch es una chimba. Y a emplatar, nosotros le echamos un poquito de la crema con la que rellenamos, azúcar pulverizada, fresa y miel. Ni tomás, ni tomás, ni tomás azúcar, para que esto sea bien provocativo. Gracias. Miren el relleno. Es un hit para la textura y balancea el sabor, porque no es dulce. Yummy. Yum, 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 yum. La hora de la verdad. ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha. ¿Por qué tiene al lado? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mmm! Muy tonto. Me encantó. Las tostadas a veces se le secan a uno, dejándolas remojar. Y con el relleno, otro nivel. Yo no sé si los franceses se inventaron esta vaina. Lo que sí sé es que...